Tú le regalaste un anillo a Alesia Robeño, ¿qué simbolizó en ese momento para ti darle este presidente? No, eso queda en cuatro paredes, ¿no? Creo que tenemos una relación súper bonita, somos, como te dije, súper cómplices, estamos viviendo el día a día con muchos proyectos a futuro y eso es lo importante, ¿no? La confianza, el respeto en una relación. ¿Cuánto tiempo? Vamos a un año y medio ya y espero que sean muchísimas más.